Loco, me acompaña eternamente y yo lo voy a acompañar. Yo quiero que entiende la justicia mi dolor, que se ponga un ratito mi dolor. No es sacarse el trabajo como se lo quieren sacar al trabajo cero. Un antecedente más, una carpeta más, un archivo más. Es el caso de Francisco Márquez, quien perdió la vida en abril, en el mes de abril del año pasado, del 2023. ¿Y cómo está la causa? Bueno, también le vamos a preguntar al papá, que por supuesto le agradecemos desde ya que haya venido. Estamos hablando de Gustavo Márquez, papá de Francisco Márquez. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Bueno, desde ya, como le vuelvo a repetir, muchísimas gracias por entrevistar y poder desplayarnos en este tema que me cuesta mucho. Me cuesta mucho hablar de mi hijo, me cuesta vivir. Por la injusticia, por cómo se toma la causa a nivel fiscalía, a nivel justicia. No así, por parte de la jueza Maldonado, que estuvo en la causa y defendió, defendió a mi hijo, impugnando dos veces el juicio abreviado que se pidió. Pero después fue relevante sacar a una jueza por no estar de acuerdo con la parte de fiscalía. El señor Eduardo Cuatropani, jefe de fiscal, en todos los casos lo saca por juicio abreviado. Es algo loco pensar de que una persona, por no tener una causa, quede libre. Es decir, que le estamos dando derecho a que salga de nuevo, que vaya, mate a otra persona para que tenga una causa y recién darle una condena efectiva. Sí. Gustavo, recuérdenos cómo ha sido el hecho. Mi hijo venía por la ruta del Sol, de la bajada del dique hacia el este, por la ruta 60. Y fue embestido en la parte trasera por Gonzalo Nicolás Castro Salina, que venía picando en forma ilegal con una camioneta, contra una camioneta Toyota blanca. Yo me avisan, una y media de la mañana, aún no puedo dormir a esa hora. Bueno, qué difícil es, ¿no? Relatar esto, contar lo que pasó, pero digo, está bueno poder escuchar, está bueno poder darle voz y cabida a las familias, a los amigos que no la están pasando bien. Pero digo, para que podamos dimensionar todo lo que sucede en los sinistros viales. A ver, Gustavo es un reflejo de lo que pasamos todas las familias. Quizás todos los casos no tuvieron lo mediático del caso de Francisco Márquez, pero lo que está pasando a Gustavo lo hemos pasado todos. Es decir, eso es de todos. Es decir, es el día a día. Así que él tuvo quizás el coraje de poderlo expresar y que salió en las redes, ¿sí? Y mostró lo que él siente. Pero es lo que sentimos todos los papás que perdimos un hijo. Todas las familias. Y son muchas. Y está bueno que lo muestre. Quizás, bueno, después habrá venido, no sé si algún arrepentimiento o no, pero digo, está bueno que lo muestre. Porque es la realidad. Es la realidad que pasamos. Pasa que nadie la ve. Pero es la realidad de todas las familias. Y no solamente del papá, del papá, del hermano, de la mamá, de los tíos, de los abuelos. Esa es la realidad de todos. Y de los cientos que hay. Pero nadie la ve. ¿Se puede salir, digo, de este gran dolor? ¿O cómo se hace? A ver, no se sale. Sí, uno aprende a convivir con el dolor y empieza a manejarlo. Yo cuando me toca hablar con estos papás que recién empiezan en esto, le digo, al principio te duele respirar. Te duele abrir los ojos todos los días. Levantarte todos los días. Todo es dolor. Es como que el corazón te sangra. Después deja de sangrar. Queda la cicatriz. Que se llaga el dolor. Pero el dolor, convivís con el dolor todos los días de tu vida. Tu vida cambió. No solamente tu vida, la de toda tu familia. Sí, qué increíble, ¿no? Pensaba, ¿no? En estas fatalidades, en estos siniestros viales, que uno no está preparado. Bueno, no está preparado. Realmente nadie está libre. Realmente nadie está libre. Porque si te digo que tenemos en la Argentina un promedio de 17 personas diarias, dice entre 15 y 20, 17 personas diarias que van a morir en siniestros viales. Es una barbaridad. Y todavía seguimos peleando. Porque estas muertes son evitables. Porque no son accidentes, propiamente dicho. Ojalá fueran accidentes, que es el mínimo. Son siniestros porque hay una imprudencia. Por lo tanto, se produce esa muerte. Es decir que es evitable. Entonces. Claro, porque el conductor sabe, tiene conciencia de que no se deben correr picadas. Por ejemplo, en este caso, no podés correr picadas. Es más, está el agravante en la causa, porque lo aperitaje da que iba 130 más kilómetros por hora. El agravante, es decir, a los peritos de acá, bueno, la fiscalía no me dejó pasar a ver a mi hijo. Es algo loco. ¿Por qué? ¿Qué aducían? No, no tenía que... Estaba en etapa de investigación. En etapa de investigación, pero había muchísima gente. Ah, sí. Agentes de seguridad, siete agentes de seguridad para detenerme. Y eso me duele mucho. No haber estado con mi hijo arrodillado, orando la última oración para él. Eso me duele muchísimo. No tienen derecho a cortarme eso. No era de ellos. Era mi hijo. Eso me daña el alma. Me come todos los días a la una y media de la mañana. Y no, 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 a ver, un fiscal me dijo que tenía que ir a un psicólogo, el primer fiscal de la causa. Y que esto iba a salir con juicio abreviado, que no tuviera la esperanza de que iba a tener algo, porque se resuelvan así los casos acá. Gonzalo Castro venía picando a tal velocidad que, calculan los peritos, el tiempo de frenada, no, yo calculé el tiempo de impacto. Yo, cuando enterré a mi hijo, al otro día fui a hacer la experiencia, en forma particular, mía. Le pedí a mi hijo que me iluminara. Me compré un odómetro. Hice las mediciones correspondientes. 94 metros de rayada y 29 metros que arrastró a mi hijo, con un impacto que lo hizo volar 69 metros. 79 metros la moto. Y después lo verifiqué, realmente que era así, porque nosotros contratamos un perito internacional de Ecuador. Henry hizo por la IA, que ahora está en esos países, lo hacen. Hizo bajo el peritaje realizado oficialmente acá, hizo el video estremecedor. A mí el segundo, al otro día de que muere mi hijo, me mandan los videos de inmediatamente cuando cae mi hijo. Lo tengo, no es morboso lo que yo tengo, porque yo tenía que darle una buena sepultura a mi hijo. Y aún no la tiene mi hijo, la buena sepultura. Les digo sinceramente, me estremece hasta la última fibra. Me estremece que mi hija haya sido el ángel custodio de él. Porque ella es la que empezó, inició al verme a mí y a mi señora, sin palabras, como una madre, tiene que estar. Y yo empecé a hacer las mediciones y ella empezó en las redes. Mi señora, no por casualidad resultan las cosas, sino causalidades, se encuentra con la asociación de padres del dolor, en la terminal, al tercer día. No era casualidad. A mí me decían que no podía pasar a ver a mi hijo y habían cientos de personas ahí. Que la evidencia, que esto, que el otro. Y el impacto que recibió mi hijo fue mucho más de 135 que se calcula en ello. Mucho más porque la cámara de Cisen, que es la única que se quiso estudiar, que es la del parque faunístico, no la rotonda pasando del Pinar. Ahí pasa 10 segundos atrás de mi hijo, 40 segundos atrás de mi hijo, pasan los vehículos jugando la picada ilegal. Bajo estudio de dinámica, de física, según uno se logra, la velocidad que puede ir del punto A al punto B. Ellos demoraron para alcanzar a mi hijo 13 segundos, desde la puerta del parque faunístico hasta el Pinar, 13 segundos. Y va mucho más la correspondiente velocidad. Hay un estudio que hizo usted y hay otros estudios que hicieron los propios peritos de la causa. ¿Los peritos coinciden con el resultado o con las investigaciones que usted hizo? Si bien ellos son oficiales, yo los respeto, pero no interfiere en la causa porque el exceso de velocidad pasando, la máxima dice 60, un cartel, donde dio impacto a mi hijo. Y perito de la causa dice 135 kilómetros por hora. ¿Y si la ley dice que no puede ir más de 20 kilómetros de la máxima permitida? De 30. Es decir que... Para que sea agravante. A ver, la ley dice que para que sea tomado como un agravante, vos tenés que ir a más de 30 kilómetros de lo permitido en el lugar. Por lo tanto, si era permitido frente al Pinar 60 kilómetros por hora, lo máximo que podía ir para que no sea tomado como un agravante era 60. Si bien infligía la ley, ¿no? Pero al ir mucho más, es tomado, ya es un agravante. Y la ley dice que cuando hay agravante, que si bien hay que cambiarla y estamos trabajando para eso, la condena es de 3 a 6 años. Entonces, ¿por qué 3 años en suspenso? Si con 3 años y en un día va efectivo. A mí me toca, por ejemplo, que mi hijo falleció porque una persona no respetó un cartel de pares. No, es un agravante. Yo no tengo de dónde agarrarme. Yo sé que el día que tenga el juicio de Nahuel va a tener unos años condicional, va a salir libre, unos años de inhabilitación absurda porque nadie la controla y nosotros sabemos perfectamente los familiares que los homicidas siguen manejando. Así que esa condena es absurda y para nosotros quedan siempre en la nada. Pero yo no tengo de dónde agarrarme. Y así como me pasa a mí, nos pasa a cientos. Pero donde nosotros tenemos un agravante, entonces ahí la peleamos. Digo, no, acá no, acá sí tenemos un agravante. Y esa familia sí merece que haya una justicia acorde al daño que se causó. Es lo que necesitamos medianamente como para empezar a sanar un poquito. Sí, porque si no, se queda todo ahí como en un stand-by desde el momento que sucedió el siniestro. Ahora, hay que cambiar tantas cosas. Y desgraciadamente esto no va a parar de un día para el otro. Ojalá se pudieran hacer las cosas y que esto se frene un poco. Pero la siniestralidad, como siempre les digo, es la primera causa de muerte violenta en la República Argentina. Es decir, vos tenés más posibilidades, que sos mujer, que mueras en un siniestro vial que en un femicidio. Tenés 20 posibilidades más. Y nadie se acuerda, nadie lo tiene en cuenta. Es decir, alguien me dio un ejemplo que en la Argentina mueren semanalmente como si un avión lleno de pasajeros estrellara. Eso es lo que muere en la Argentina semanalmente. Sin embargo, nosotros, los familiares, sentimos que nuestros muertos son de segunda o de tercera. Es decir, hoy vos robás un paquete de azúcar y vas preso. Hoy vos maltratás a un animal y vas preso. Y me parece perfecto. Pero vos matás a una persona por una influencia al volante y estás libre. Entonces, no tiene... Y esta es una apreciación personal. Creo que todavía no se corre el velo del accidente. Sí. Si bien, bueno, ustedes están peleando por esa denominación, bueno, que ya está instalada, pero de igual forma como que, bueno, les cuesta, y sobre todo, bueno, a la justicia correr ese velo de esa denominación. Sí, 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 cuesta muchísimo. De esa denominación. Y lo otro, bueno, es la carátula. La carátula esta que le colocaron fiscalía, el primer fiscal, Schock. Sí. Homicidio culposo. Y luego, cuando se vio la velocidad, en la segunda audiencia, se le colocó doblemente agravado, porque era culposo agravado. Doblemente agravado la jueza Celia Maldonado, en la que aceptó eso. Y, bueno, después, vuelvo a repetir cómo molestó al rechazar, porque ella, la parte querellante, en los juicios abreviados, no tiene parte, según como se lea la ley. No tiene parte, pero lo necesario acá es cambiar la carátula, culposo por doloso. No entraría ya juicio agravado, ni abreviado, ni... Entonces, tendría una pena mucho mayor y efectiva, que es lo que nosotros queremos. Porque esta persona sigue yendo a las picadas y todo. Y hay mucha bronca de parte. Mi hija no vive porque vive firmándolo, vive haciendo todo lo posible para defender a su hermano. Y, sí, él hace una vida normal, Gonzalo Castro Salinas. Y los fiscales siguen insistiendo. Es algo loco que un fiscal defienda al culpable y no a la querella. A la víctima. A la víctima. Sinceramente, es algo que le bajan la línea. El jefe de fiscalía, que es el señor Cuatropani. Eso, no... A ver, soy un papá, como me dicen algunos, que te arriesgas a todo. No, no, no me arriesgo a todo. Cuando a uno le pasa esto, pasa el límite de la barrera. Del miedo. No tengo miedo a nada. Perdí todo. Perdí... Yo era una familia tipo, como se dice en la Argentina. Una nena y un nene. Y me duele mi hija y me duele mi hijo. Y me duele la injusticia, que es el problema. Es una impotencia muy grande. Es algo que... Si él se cree en semidioses, hay personas que en el poder se creen semidioses. Si son semidioses, no me tienen que tener a un mortal, miedo a un mortal. Que me llame y que nos sentamos a charlar. Lo que pasa es que cuando a uno no le toca, puede mirar hacia otro lado. En vida, mi hijo, íbamos hasta las marchas de los docentes sin ser docente. ¿Eran muy compañeros? Sí. Es más, es una locura lo que le voy a decir, pero... La vez que salgo a la calle, él tenía un asabero. Y hasta acá, hasta la puerta de él, la facultad me acompañó un asabero blanca. Que le dije a Gustavito, yo le decía a Gustavito. Se llama igual que yo, Francisco Gustavo. Loco, me acompaña eternamente. Y yo lo voy a acompañar. Yo quiero... Yo quiero que entiende la justicia mi dolor. Porque se ponga un ratito mi dolor. No es sacarse el trabajo como se lo quieren sacar al trabajo cero. Un antecedente más, una carpeta más, un archivo más. Ellos están cobrando muchísima plata para hacer esa función pública. Pero la tienen que hacer bien, porque... Si usted me pregunta, ya, 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 ¿usted cree en la justicia? No, no creo en la justicia. Y si usted me dice, pero usted es católico, o cree en Dios, sí, sí creo en Dios. Muchísimo. Pero también le voy a decir una cosa. Capaz que mi hijo se fue con un propósito. Y este propósito, yo a mi hijo no lo voy a traer más. Pero tengo que defender los que quedan vivos. Todos los niños que quedan vivos. Por eso la empatía de los padres que tienen el hijo vivo, tienen que empatizar con esta causa. Yo he trabajado muchos años en minería, y en minería dice Alejandra que a ella tuvo el caso de que no paró. Pero ¿por qué? Si usted va a Chile y usted no para, en donde dice un cartel pare, a usted le sacan una multa. Porque hay que respetar al prójimo. Hay que respetar al prójimo. Que no me venga a decir, no, yo no salí con ganas de matar. Si salió, si salió con ganas de matar. El que toma alcohol sabe lo que se le sucede. Antes de que ingiera el alcohol, sabe el que va a hacer un daño a una familia. Irreparable. Sabe el que dice, pare, tiene que parar. Porque es irreparable eso. Sabe el que acelera, el que pone el pie en el acelerador, es grande, es mayor. Para un arma a uno le da una licencia. Para portar un arma. Y a uno cuando conduce un vehículo le dan una licencia. Licencias que no son retenidas. Eso, quiero aclarar eso, ¿no? Sí. Licencias que no son retenidas hasta después de un juicio. Yo siempre dije y expresé esto de, no matas un perro, matas una persona. ¿Hay una pericia psicológica para esa persona, el homicida? ¿Para ver si está en condiciones de seguir manejando? Porque debe ser también un shock. No, no hay nada. Siguen manejando hasta el juicio. Siguen en la calle manejando. Ni siquiera eso. Qué terrible. Me quedo con aquella parte, bueno, me quedo con todo, obviamente, pero aquella parte donde, bueno, el fiscal le dice a Gustavo que tiene que ir a un psicólogo. Y no es sencillo. Mi respeto para todos los psicólogos y psicólogas. Pero lo que están cobrando es un precio altísimo para aquellas personas que no pueden pagar un psicólogo o una psicóloga. ¿El Estado, en este caso, les proporciona un psicólogo? Mirá, tenemos el 149, opción 2, de asistencia a las víctimas. Telefónicamente lo tenés las 24 horas. ¿Sí? Cuando inició este gobierno, hace como dos meses atrás, nos hemos juntado, no solamente Familias del Dolor, sino diferentes asociaciones de la provincia víctimas de algún tipo de violencia. Y sí, lo hemos solicitado. Estuvimos con la gente de Derechos Humanos, ¿sí? Desarrollo de Derechos Humanos de la provincia. Y lo hemos solicitado. Y Laura Palma hizo un flyer por ahí donde decía que había hablado y que estaba tratando de iniciar esto de algún centro de asistencia a las víctimas. Porque no la tenemos. No la tenemos. Para nada. Pero lejos de la asistencia, todo eso, uno le queda un vacío y no... Es como decir... Bajo mi percepción... No sé si tendrá la empatía o la experiencia que... ¿Alejandra me puede enseñar a mí? Sí, me puede enseñar. Perdí un hijo. El celibato no es para cualquiera tampoco. Yo no puedo venir a discutirle el celibato a una persona que está en el clero. Ni él tampoco me puede decir que se siente como papá. Entonces, no hace falta psicólogo bajo mi óptica, con respecto a los psicólogos. Hace falta que haya justicia. No, no... Es más, usted... He pasado a ser un tipo diferente. He pasado a ser un papá diferente. Viviendo como decía mi hijo un día a la vez. He pasado a ser un tipo diferente. Yo era un tipo que reía y no río. He pasado... Porque me da mucha bronca que no haya justicia. Y pregonan, los gobiernos pregonan que va a haber salud, justicia y educación. Y sí, parte de nosotros se nos muere cuando se nos muere un familiar muy cercano. Es inevitable. No tenemos, no contamos con mucho tiempo. Hay mensajes que nos llegan al 12-4-4-3-90-3-10. Un mensaje de Carolina. Justicia por Francisco. ¿Qué esconden los fiscales? ¿Por qué tapan evidencia? ¿A qué le tienen miedo? Vergüenza da la justicia de San Juan. Tres jueces y seis fiscales pasaron. Se están lavando las manos, dice Carolina. Bueno, agradecerles desde ya. La verdad que no nos hemos contado nada, Alejandra, de tu caso. No, no, no. Está bien, no hay problema. Hoy vinimos por Francisco. Yo, mi caso, mediadamente lo conté. Me agarro con el sistema viejo. Entonces, tengo para, como antes, años. Estoy en el proceso de un juicio penal. Y pasando por los diferentes estadios emocionales. Y eso lo tenemos permanentemente. Eso no se va a ir más. No somos más las mismas personas. Cambiamos. La verdad que quería dejar un mensaje. Sí. Sí. La siniestralidad vial es la primer causa de muerte en los jóvenes. Nuestros jóvenes se mueren por siniestros viales. Ayúdenos, ¿sí? A que esto no siga pasando. Los jóvenes, que es una radio de la universidad. Hay muchos jóvenes que quizás nos están escuchando. Cuídense, respeten las normas de tránsito. Sus vidas valen. Y es muy difícil seguir cuando perdemos un hijo. Entonces, bueno, ese es el mensaje. Tomemos conciencia de la gravedad de esta situación que pasamos los papás y de que ellos se mueren por esto. ¿Hay alguna próxima fecha, Gustavo, en cuanto al caso de Francisco? Se dice que va a haber una audiencia, de nuevo, para juicio abreviado. Habiendo el caso, la jueza Maldonado, habiéndola sacado por no estar en concordancia con la parte de fiscalía, la impugnaron. Y el 5 de mayo, la asociación que lleva adelante Guillermo. Todos. Y, bueno, con Alejandro, todo eso se presentó una nota, porque había un congreso en La Pampa. Se presentó una nota de la firma de todas las ONG del país a fiscalía. A fiscalizar. No hubo respuesta alguna, para nada, ni les molesta a ellos eso que la gente le esté diciendo que hay una condena social. Hay alguien que está gritando, por eso no... Sí, tuvimos el congreso, te lo hago rápido, tuvimos el congreso en La Pampa, el tercer congreso nacional de ONG, en donde ahí se firmaron todas las ONG del país, firmaron una nota, que conocen el caso de Francisco Márquez, pidiendo no al juicio abreviado. Eso, se refiere. Y han firmado todas las ONG de todo el país. Y se presentó al fiscal Pizarro, que está en la causa, y bueno, nunca hemos tenido respuesta de esa nota. Ay, qué lamentable. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. No, gracias a vos, por el espacio. Gracias, gracias. Por favor. Gustavo Márquez, el papá de Francisco Márquez, y Alejandra Nievas, secretaria de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, con nosotros. Bueno, retratando el dolor en primera persona, lo que viven las familias después de haber pasado por un sinistro vial.